¡Suscríbete al canal! ¡Solaris Barba Cañizales, Miss Universo Panamá 2022! ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Qué emoción, señoras y señores! ¡Que se escuche, que se escuche! ¡Qué momento tan emocionante! Ahí tenemos a nuestra Miss Universo Panamá 2022, Solaris Barba Cañizales. ¡Y Panamá está de fiesta! Y ahora llamamos al presidente de la organización Miss Universo Panamá, Ricardo Cantos Amaniego, quien coronará a Solaris Barba. ¡Aplausos! ¡Qué emoción, Panamá! ¡Nuestra reina coronada y lista para el Miss Universo! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, Panamá! ¡Qué emoción, Panamá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.